Por ejemplo, en el tema este yo no he cobrado todavía un duro, porque defiendo a la hija de Macario, bueno, que fue la hija de Macario, fue la primera persona que me encomendó el tema del mal motreto. Yo no cojo un asunto penal porque yo me dedico al derecho administrativo, que es con lo que me gano la vida, el penal es mi segunda especialidad, yo no me dedico al derecho penal si no estoy convencido de la inocencia.